Después de que un buzo se esforzara al máximo para salvar la vida de una ballena jorobada, quedó admirado con la forma en que el animal demostró su gratitud. Fue impactante para él. Durante la noche, una solitaria ballena jorobada nadaba cerca de la costa de una ciudad estadounidense. Inicialmente, se deslizaba tranquilamente, pero la oscuridad le impedía ver los obstáculos en el agua. De repente, la ballena quedó atrapada en una cuerda y comenzó a luchar desesperadamente. El enorme animal se retorcía y giraba en un intento de liberarse, pero sin éxito. Pasaron horas y la ballena permaneció en el mismo lugar, esperando que alguien la rescatara. Un grupo de personas salió al mar sin imaginar lo que encontraría. Entre ellos estaba James, un buzo experimentado que recientemente se había unido al equipo para una de sus expediciones. A primera hora de la mañana, los voluntarios fueron informados sobre una actividad inusual que había ocurrido durante la noche. Aunque el mensaje no era claro, se mencionó que un animal estaba involucrado. Preocupados y curiosos, el equipo tomó uno de sus barcos más rápidos y se dirigió al mar. Aproximadamente a siete millas de la costa de San Francisco, avistaron algo moviéndose entre las olas. Era una ballena, moviendo la cabeza de arriba abajo, con el ojo fijo en el grupo. La ballena parecía observar atentamente, tal vez intentando entender si esas personas representaban algún peligro. La jorobada estaba enredada en varias trampas. La noche anterior, se habían colocado trampas para cangrejos y, aunque inicialmente estaban vacías, durante la noche se llenaron. En total, pesaban alrededor de 1.360 kilogramos, 3.000 libras. El peso actuaba como un ancla, manteniendo a la ballena atrapada en su lugar. A diferencia de los peces, las ballenas necesitan subir a la superficie para respirar, ya que son mamíferos. Aunque esta jorobada aún estaba subiendo para respirar, su agotamiento era evidente. Después de tantas horas, la criatura estaba visiblemente desgastada. Fue un verdadero milagro que hubiera sobrevivido tanto tiempo. La tripulación observaba mientras la ballena se deslizaba por la superficie, intentando mantener la esperanza. Las alarmas sonaron en la mente de James. No hacía mucho que él estaba en otro lugar, también en un barco. En esa ocasión, presenció algo aterrador que jamás olvidaría. Un pobre tiburón ballena azul había sido atacado repetidamente por tiburones. Ahora, James se encontraba nuevamente en aguas infestadas de tiburones. Durante la temporada, muchos depredadores circulaban por las costas. La ballena, además de estar atrapada, no podía defenderse y estaba herida, derramando aceite en el agua, lo que atraía a los tiburones como polillas a la luz. James sabía que los tiburones en el área pronto apuntarían a la ballena acorralada. Había una mancha de aceite que probablemente se extendía por más de una milla, así que definitivamente había un gran olor para los tiburones blancos en el área, explicó James. James necesitaba actuar rápidamente para salvar a la ballena. La única solución era saltar al agua y liberarla de las trampas lo más rápido posible. Al mirar al agua azul, James estaba consciente de la posibilidad de tiburones cercanos. Cualquier otra persona podría haberse congelado o huido al pensar en un gran depredador alrededor. Sin embargo, la valentía de James prevaleció y se concentró en la perspectiva de liberar a la ballena. Justo antes de saltar, avisó a uno de los tripulantes sobre los tiburones, instruyéndolo a estar atento y mantener contacto visual con cualquier tiburón blanco que apareciera, ya que eso les haría darse cuenta de que no eran una fuente de alimento. Después de verificar el área alrededor del barco, James volvió su atención a la ballena. Hasta ese momento, no había tiburones a la vista. Con manos firmes, se puso su máscara y se zambulló en el agua. Minutos después, los otros buzos lo acompañaron. James nadó hacia la ballena, seguido de cerca por sus compañeros. Cuando se acercó, se dio cuenta de que la cabeza del animal estaba completamente por encima de la superficie, mirando directamente hacia él. La ballena, a pesar de estar desesperada, parecía desconfiar del humano que se acercaba. James simpatizó con la criatura, sabía que ella entendía el peligro y veía a las personas como posibles amenazas. Para calmarla, extendió la mano y comenzó a acariciar el rostro de la ballena. No es sorprendente que la ballena no pudiera soltarse, la cuerda estaba tan profundamente incrustada que causó quemaduras y cortes. Cuando la ballena se atrapó en una de las trampas inicialmente, se debatió intentando liberarse de las cuerdas, pero eso solo hizo que se enrollaran aún más, penetrando en su piel. Movido por compasión, James comenzó a cortar la cuerda. Los otros buzos también ayudaban, teniendo cuidado de no herir aún más al animal. Cuando la última cuerda se soltó, la ballena se sumergió de nuevo en el océano. Sin embargo, el gesto heroico de James no fue lo más sorprendente de ese día. Observa cómo la ballena expresó su gratitud al hombre que la ayudó. Casi inmediatamente después de ser liberada, la ballena volvió al lugar donde los humanos la habían rescatado, especialmente en dirección a James y al resto del equipo. James observó a la ballena emerger de nuevo, pero mientras los demás ya habían vuelto al barco y miraban desde lejos, él aún estaba en el agua. Miraba hacia las profundidades mientras la inmensa criatura nadaba directamente hacia él. Cuando la ballena finalmente emergió, comenzó a empujar a James suavemente. Era una demostración de gratitud, nadando alrededor de él de manera juguetona, como un animal de compañía lo haría con su dueño. Durante varios minutos, el enorme animal nadó en círculos alrededor de James. Una ballena salvaje estaba interactuando con un humano como si fueran viejos amigos. Para James, la experiencia parecía surrealista. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu like y suscríbete al canal. Hasta el próximo video.